y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rumbo dolorosa bienvenidos a este canal bienvenido al canal de dragon ball se no verse el día que ya está activo el evento de el festival de los universos así que vamos para allá así aquí aquí somos universo 7 sí señores tú no tú eres universo 11 porque pues porque en xbox tengo el universo 11 voy a entrar por primera vez en la sala a ver qué es lo que hay por cierto me molesta más toma venga dame la vara ya dame la vara ahí estás tú ahí estás a la cansina vamos a la recepción de la sala del universo y universo 7 previamente nos podemos registrar pero hoy ya está activo todo lo que viene siendo ser referente al festival de los universos y vamos a ver todo lo que hay si es que nos deja la pantalla de carga la pantalla de carga déjanos vale decir que antes es cuando lo expliqué la primera vez corte la animación porque pensé que era parte de alguna vez en la historia alguna cosa y bueno pues aquí tenéis la segunda parte que por cierto que la quiera ver que la vea detenidamente pues probablemente nos explique algo importante o interesantísimo o vital pero bueno ponemos en los comentarios si merecía la pena ver el vídeo o no vamos allí compañero vamos vamos venga 200 pantallas de carga yo quiero ver todo lo que han metido lo de la tienda sobre todo sé que podemos hacerlo con historia con secundarias con misiones experto con la nuevo modo con pvp o sea de todo con todo el contenido del juego de leces y de todo podemos subir eso a nuestro nuestros puntitos y con los puntitos en la tienda comprar algo pero el que podremos comprar no lo sé porque estaría ojo dispo d'abra ojo 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 que de cosas esto que es y tú has visto a la de vi nivel de camaradería de hecho antes de eso podrías decirme dónde estamos exactamente el festival de los universos es la primera vez que oigo hablar de eso los patrullos del tiempo y guerreros poderosos de otros multiversos fascinante un bueno baby baby es más capaz es más que capaz de defenderse solos en mí quizás sea más efectivo que busque otros ecuaces vale supongo que echar un vistazo alrededor no tengo asuntos suficientes que atender por ahora ala toma ala ala puntos de camaradería para qué vale esto vale pues con dispo hablamos también a ver si aquí no se explica un poco y está en la recepción ver equipos del calendario consultar consultar camaradería vale tenemos a d'abra ya disco me quiero imaginar que en cada sala haya unos cuantos lo probaremos de todas maneras bueno las recompensas por cierto pues las semanales aquí tenéis lo vais ojeando que no está mal recompensas así que tal aquí un montón de cositas y pero vamos a ver todo lo que incluye al registro de equipos ojo ojo majin bu vale nivel de camaradería los mismos venga nos va a contar una chorrada pues pensé que era jugando cuando esto sí que lo vi un poquito cuando me registré el equipo soy crillín soy calvo y me han matado cien mil millones de veces vale que más tenemos por aquí tenemos alguien más vale sino en principio no veo nada más a mi raditz raditz pues tiene pinta de que aquí cada uno va a haber unos distintos quién demonios eres bueno tal cual no me des la chapa y vamos a ver por acaso de algún oculto que sería muy típico pues veis podremos jugar y ganar puntos con combates con limitaciones combates con limitares sin limitaciones misiones secundarias que por cierto aquí por qué me sale esto está la recepción de las misiones secundarias bueno en línea con la secundaria pensé que me van a decir algo interesante buscar a lo mejor alguna misión nueva en línea pues no sé por qué me sale eso ahí pero hay un aviso vale veis combate cruzado misiones de ataque de misiones de experto hay lo que no hay son cristales vale 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 listo 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 pues vamos a ver la tienda cuánto vale cada cosa bueno entrega espacio temporal y vendedor de tienda del torneo ojo aquí es donde viene ya la chicha lo siento muchísimo está lista espera un poco más me cago en tu primora del pueblo bueno pues habrá que preparar los puntos no sabe ni para qué vale joder me está picando un montón la curiosidad esto es que no sé por qué saldrá y eso voy a cambiar de sala a ver si tenemos los demás los demás salas para el numercio 6 y luego al 11 a ver si hay distintos personajes para servir lo que es la camaradería por cierto no siguen saliendo los mismos tabra raditz pues me imagino que esto iremos entrando y vayan saliendo distintos personajes por la sala así que por ese punto nada es online vale tienes que entrar a la sala multijugador para poder acceder a este evento pero bueno ya está activo vamos a entrar por curiosidad en la sala del universo universo 11 a ver si hay alguno por casualidad vale no creo porque si no si no ha cambiado de uno a otro no tiene pinta que aquí ves de habrá disco nada lo mismo por aquí tenéis todo lo nuevo que ya está activo esto no está activo todavía pero bueno cuando esté activo vamos a darle y a enseñaros lo que hay en la tienda pues ya digo los puntos los vais a ir consiguiendo haciendo misiones de cualquier cosa subiendo un personaje en las campañas con los maestros que voy subiendo las misiones de los maestros en experto en combate cristal en todos los modos aunque no sean aquí vale aunque no sean aquí por ejemplo tú juegas la campaña con un personaje que tengas nuevo y subirás puntos vale así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar a dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no está suscrito compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente